Música Hoy vamos a hablar con el doctor Barragán, Fernando Barragán, hace 40 años, que creo que fundó Clínica Barragán, especializada en estética, en tratamientos, ya sean quirúrgicos o no. Doctor, bienvenido. Gracias. A mí hemos hablado muchas veces y le he preguntado cantidad de cosas por todos los tratamientos novedosos, los que va incorporando en la clínica. Hoy hablaremos de ello, del concentrado de lipocitos, también de la elevación de pecho, cómo se puede mejorar el aspecto de una nariz y también si nos diera tiempo, si no, pues tienen un teléfono al que pueden llamar y donde pueden preguntar de una nueva incorporación que ha hecho de una plataforma de láseres que se encargan de remodelar nuestro cuerpo. Pero lo que no le he preguntado nunca, doctor, fue qué le motivó a poner esa clínica en marcha. Bien, yo te contestaría como Clinton le dijo a alguien que le hizo una pregunta semejante, y dijo, es la economía, y yo tal. Está bien. Pues eso es lo que me llevó. Yo trabajaba mucho, operaba mucho y yo veía las cantidades ingentes de dinero que dejaba en la clínica. Y los inconvenientes que me traía, tener que reservar turnos, a veces no conseguía un turno de quirófano el día que yo lo necesitaba y tenía que demorar mi cirugía a lo mejor una semana porque están ocupados los quirófanos de las clínicas donde yo alquilaba, donde yo subcontrataba los servicios. Entonces eso me llevó a la loca aventura, porque en su momento fue una loca aventura, de invertir muchísimo dinero en crear una estructura física e institucional propia. Entonces empecé con mi propia clínica y claro, me ha pasado como le ha pasado a Isabel Ayuso ahora con el hospital este, ¿no? Sí, con el Zendal. Sí, que ha hecho el edificio hermoso, ha gastado mucho y ahora hay que llenarlo. A mí me pasó lo mismo, digo, ¿y ahora qué hago con esto? Era un enorme palacete, muy bonito, y había que llenarlo. Y entonces había que llenarlo de equipos y había que hacer quirófanos. Y los quirófanos necesitaban mucha tecnología, lo que hablaba el Dr. Ceballos antes de monitores, y en fin, en su momento no era tan complicada la tecnología como ahora, fue evolucionando. Pero bueno, había que llenarlo. Después había que llenarlo de gente, necesitaba enfermera, necesitaba auxiliares, necesitaba secretarias, y necesitaba ayudantes. Entonces, así comencé creando una institución, que después fue una institución, y se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando de enfermeras, se fue llenando de médicos, se fue llenando de público, y sobre todo lo que, se fue llenando de médicos. Entonces, renació una vocación dormida en mí, que era la docencia. Yo ya he practicado docencia a nivel universitario, incluso he colaborado en escribir libros de cirugía para estudiantes. Pero bueno, ahí quedó, y quedó como una vocación frustrada en mí. Con la clínica me entusiasmé nuevamente a tratar de transmitir conocimientos, porque siempre me ha gustado. Yo nunca he sido de los que operaba tapando para que nadie viese cómo hacía mi técnica, que los hay, hay gente que los ayudantes les hace eso. Entonces, bueno, fui incorporando una serie de discípulos que fueron incrementando el plantel de la clínica, el trabajo, y después se fueron desparramando por ahí. Algunos han quedado conmigo, ya se han hecho viejos, y padres y abuelos conmigo, como el doctor Ceballo, que ya tiene sus años y empezó siendo un crío conmigo, empezando. Y eso me dio mucha satisfacción, y además fue también dándole el sentido de institución a la clínica. Ya no era solamente una consulta o negocio, sino una institución. Bueno, yo traté de llevar con la mayor dignidad posible, con mis aciertos y con mis fallos, como pasa siempre, y así estamos. Lo único que cuando me dices que hace 40 años, bueno, me hace ver cuántos que tengo yo, y la gente dirá, pues si hace 40 años que fundó la clínica, ¿cuántos tiene este señor? Pues muchos, muchos, pero creo que bien aprovechados. Por supuesto que sí, y además es que se puede decir, y creo que hay que presumir de ello, desde luego en mi edad, que también tengo más de 40, es un referente, Clínica Barragán. Mi tía vive por allí muy cerca, y yo pasaba hoy día a Clínica Barragán, por Pío 12 estaba, y era una maravilla, pero luego siempre ha ido unida a un prestigio. Cuando estamos hablando de temas de cirugía, o tratamientos cosméticos, o de medicina estética, llevar más de 40 años en el mercado, y que se siga teniendo ese nombre, es sumamente importante. Entonces, analizando y conociendo desde dentro Clínica Barragán, no solamente ha hecho una escuela, siempre está parejo el nombre a la innovación, a la incorporación de nuevos métodos de tener la más moderna aparatología, pero también en el tratamiento al paciente. Hablaba de equipo, no solamente al doctor Ceballos, también se ha incorporado su hijo, tiene usted un gran equipo, me gustaría que me hablara de las personas, y de muchos que aunque no trabajen con usted, me consta que en su currículum pone formado en Clínica Barragán. Sí, sí, hay muchos de los que han pasado que sí, me ha sorprendido, me lo han dicho, que ponen en su currículum que se han formado conmigo, lo cual es una satisfacción, una alegría para mí. Pero bueno, me decías que hay otros componentes, muchos, pues tengo también, tengo la suerte, la suerte de que la gran parte de mi equipo me han acompañado durante 35 años, tengo personas que se van a jubilar conmigo, como mi secretaria Beatriz, como la enfermera Aurora, como Monse, administradores, toda una vida le han pasado conmigo. Eso, bueno, supongo que es que no les ha ido tan mal, ¿no? Y lo mismo, pues los discípulos que ya se han quedado a formar parte de la clínica y son parte ya con sustancia, como el doctor Ceballos, que es parte de la clínica. Y dentistas, por ejemplo, la clínica es multidisciplinar, tiene la parte de cirugía, yo lo divido en sectores, el sector de la cirugía pura, el sector de la medicina estética, odontología, muchísimos años, no es una incorporación que actualmente es muy frecuente ver la odontología asociada a clínicas generales o clínicas estéticas. Cuando yo empecé con odontología, me animo a decir que fue el primero, que fue la primer clínica de cirugía plástica que incorporó la odontología como parte de la estética, porque en ese aspecto creo que fui pionero, que yo incorporé el concepto de estética dental, no de salud dental, que evidentemente necesitaba. Yo traje y di a luz una palabra como la de escultura dental, esa es una palabra que inventé yo, y me refería al embellecimiento de los dientes mediante el uso de resinas, invento que me traje de Estados Unidos, que no me lo inventé yo, porque yo evidentemente no soy dentista, pero le vi que tenía mucho futuro, y insistí mucho, yo no voy a decir que mi equipo de odontólogos lo formé yo, porque no soy odontólogo, pero sí incorporé gente joven que se fue formando y se fue perfeccionando conmigo, en mi clínica, todos llevan muchos años. En odontología, el doctor Infante, que es el jefe del departamento de cirugía, pues es lo mismo, es parte consustancial de la clínica, ya formamos un equipo que somos todos parte de, no quiero usar el término familia, que está muy trillado, pero bueno, podría decirse que sí, tenemos incluso, hemos incorporado recientemente a fisioterapia, una parejita de fisioterapeutas, ella es la hija precisamente del jefe de odontología, Jesús Infante, y bien, formamos un grupo muy unido. Pues yo creo que puede utilizar entonces el término familia perfectamente. Sí, 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 claro que sí. Porque quiero decir, es familia de sangre y luego probablemente también de sentimientos. Hoy las instalaciones de clínica Barragán están en la calle Moscatelar, renovadas recientemente, como dice el doctor, ha hecho alusión a alguna cosa que ha sido pionero, pero siguen siendo pioneros. Tienen un teléfono de referencia que es el 91 300 23 55, 91 300 23 55. La primera consulta es informativa y gratuita. Y precisamente vamos a hablar de uno de los tratamientos que están haciendo, que está causando más interés por parte de los espectadores, de los oyentes que le siguen, tanto en radio como en televisión, que es el concentrado de lipocitos. ¿Qué es, doctor, y para qué sirve? Porque vivimos en un mundo en que parece que hay de todo. Si hablamos, por ejemplo, de pechos y nos da tiempo luego, o hablamos de la operación de nariz, hasta si hablamos de depilación por láser, podemos encontrar en los autobuses o panfletos que reparten haciendo como si fuera una subasta, cada uno más barato, cada uno más barato. Pero sí que no he visto en ningún sitio hablar del concentrado de lipocitos. Sí, el concentrado de lipocitos es el último estadio de un procedimiento de tratamiento de la grasa como material plástico de relleno y de rejuvenecimiento que viene de muy antiguo. Yo ya vengo utilizando la grasa hace 40 años. Algunos de los que tengan más años, no quiero decir de los más mayores porque es horrible, de los mayores nada más, recordarán cuando hubo esa intoxicación colectiva con la colza. Bueno, pues vinieron muchísimos pacientes, muchos pacientes que afectados de este síndrome de la colza tenían prácticamente desaparecida la grasa de la cara, que se llama prácticamente la piel pegada al hueso, eran calaveras vivientes. Y yo ya en esa época, utilizando grasa de donde se la podía sacar... O sea, porque es grasa del propio cuerpo. Grasa del propio cuerpo. Les rellené la cara y realmente con un éxito muy grande. Pacientes que los vi dos años después y la grasa estaba en su sitio. Esos eran los primitivos usos de la grasa como material plástico de relleno. Supongo que será más fácil, no lo sé, hablo desde la ignorancia, más fácil que sea compatible, porque es nuestro propio cuerpo. Desde luego, es el único material biológico compatible el de uno propio. Es compatible un hígado, es compatible unos riñones o un corazón, pero tomando siempre medicación para evitar el rechazo, porque si no, ese cuerpo extraño se rechaza. Y los materiales que se usan de relleno, llamados saloplásticos, muchos de ellos han traído problemas gordos, como fue en su momento la silicona inyectable, actualmente se están tratando otros materiales de relleno que aparentemente no traen problemas, salvo en algunas localizaciones, como es el ácido hialurónico. Que en algunas localizaciones, como por ejemplo para rellenar esto que llamamos nosotros el camino o el valle de las lágrimas, donde hay una piel muy finita del párpado, el hialurónico puede traer algún problema. Es decir, no es que me guste mucho usarlo ahí. Bien, volviendo a su pregunta, el concentrado de lipocitos es el último estadio actual de cómo he tratado yo esa grasa para injertarla. Ya hace muchos años, en el 2011, en una revista del periódico La Vanguardia, en un de estos anexos de salud, había un artículo donde llamaban a la grasa el reservorio de la fuente de la juventud. Bien, un poco periodístico y exagerado, pero lo cierto... Sabe que nos gusta llamar la atención. Sí, exacto, exacto. Para captar al lector. Pues yo dije para mis adentro, la fuente de la juventud ya la buscó Ponce de León, ahí por Florida, en los años 1513 o por ahí, y creo que no la encontró. Bien, pero se refiría a la grasa con ese término, y aconsejaban a aquellas personas que se hacían liposucción, conservar esa grasa, enviarla a un laboratorio en Barcelona, para que ellos la tratasen y la criocongelasen. O la criotratasen, es una redundancia, es decir, criocongelación. Ya el crío va a incluir... La congelación, sí, el frío. Sí, el frío. Bien, entonces esa grasa la guardarían como reserva para un futuro, si necesitaban ellos mismos utilizarla. Esto me llamó la atención hace 11 años, porque si bien yo venía utilizando la grasa, como estoy hablando, desde hace muchos años, la utilizaba de una forma un poco primitiva, es decir, tal como la sacaba, la ponía. Entonces se empezaron a hacer estudios tratando de purificar esa grasa, de modo que fuese la grasa sin otros elementos extraños, más pura, para que tuviese más posibilidades de injertarse y de vivir. ¿Se pone en el rostro? Se puede poner en cualquier parte. Se pueden hacer rellenos mamarios con grasa. Pero este del concentrado de lipocitos, a que yo me refiero, es solo para el rostro. Este tratamiento consiste en dejar, por eso lo llamo lipocitos, es la célula base del tejido graso. La célula que constituye el tejido graso se llama lipocito. Entonces yo lo llamo concentrado de lipocitos porque trato a esa grasa, por medios físicos, de desproverla de todo otro elemento extraño y dejar los lipocitos lo más concentrados posibles para tener un material de relleno que persista en pequeñas cantidades en la mayor cantidad posible. Y nos ayuda entonces a rejuvenecer, a tener un aspecto más juvenil. Tiene dos mecanismos de acción. Por un lado, rejuvenece porque rellena lo que la vejez ha ido bajando, la falta, la pérdida de grasa, en los surcos nasogenianos, en la mañoneta, en esto, en el desplome, digamos. Ese relleno da juventud. Pero por otro lado, junto con estos lipocitos, la grasa lleva células madre adultas. ¿Qué diferencia entre un lipocito y una célula madre? La diferencia es que el lipocito ha alcanzado su madurez y no se reproduce. Por eso cuando uno saca las bolsas de los ojos no se reproducen nunca más, porque no se reproducen los lipocitos, pero las células madres sí se reproducen. Entonces esas células madres tienen una virtud, digamos, rejuvenecedora general, biológica. Entonces, junto con los lipocitos, que yo los uso para relleno, van de contrabando. Digo de contrabando porque no busco purificar las células madres. Células madres que también ayudan. Hay otra, una técnica posterior, digamos, en la evolución del tratamiento físico, posterior al concentrar los lipocitos, que realmente el lipocito casi desaparece y sí lo que quedan son las células madres. Esto ya, la grasa se la trata más a fondo, prácticamente se la emulsiona y ya lleva lipocitos, pero pocos como para sobrevivir como injerto y rellenar. Pero sí va más rica en células madres adultas, lo cual puede servir para un rejuvenecimiento biológico de la zona donde se aplican. Yo me quedo, en la mayoría de los casos, me quedo en el estadio anterior, en el concentrado de lipocitos, porque esos son los que van a quedar y los que van a dar un resultado inmediato. Yo cuando enseño y saco fotos a un paciente antes de entrar al quirófano, con su alborno, su gorrito, saco antes. Y cuando ha acabado el procedimiento, ni bien, le limpio la cara y le saco otra foto. Y el cambio es alucinante. ¿Se necesitaría una sesión nada más? Una sesión. Bien, matizo. Cuando uno, como digo yo, saco la foto recién hecho, el resultado es perfecto. La gente se queda asombrada. Ellas mismas le pongo un espejo y no se lo pueden creer. Ahora, de ahí, durante unos meses, parte de la inflamación va bajando. No todos los lipocitos que he puesto sobreviven. Entonces, un porcentaje se va perdiendo. Y ya a los tres meses queda asentado lo que va a quedar. Y puede ser que... No puede ser. De hecho, alguno de los pacientes me lo dice. Hoy que me ha quedado tan bien y no me podría poner un poquito más para... Como al principio, que sí que se puede hacer. Después se puede completar. Para ese porcentaje que se ha ido perdiendo, de un 20% así, recuperarlo. Ahora, no se puede hacer de forma inmediata, porque tengo que dar tiempo a que los injertos que he hecho se asienten, vivan y formen parte ya de ese tejido. Porque si no, la misma maniobra de colocar nuevo puede dañar los que están ahí tratando de incorporarse al lugar nuevo donde se han depositado. Desde luego que es un asunto muy interesante. Les recordamos a nuestros espectadores que tienen una primera cita gratuita. Es muy importante esa primera consulta donde ustedes pueden explicar al doctor sus inquietudes y les van a apuntar una orientación para su caso. Y luego ya deciden. Esa primera cita se consigue llamando al 91-300-2355. Es el teléfono de información de Clínica Barragán. 91-300-2355. También tienen información a través de su página web. Pues ha hablado de un tratamiento pionero. Vamos a hablar ahora de la nariz, porque tanto el doctor como quien habla tenemos unas importantes narices, yo creo. Dicen que es formada parte de la personalidad y del genio. No sé si tiene usted mucho genio. No parece, pero bueno, luego cuando nos vean en nuestra salsa, a lo mejor es otra cosa. No lo creo. Pero sí que es cierto que estamos hablando... A ver, yo soy una enamorada de la publicidad y la publicidad bien hecha es información. Lo que no me gusta es que nos ayuden a confundirnos. Entonces, he visto publicitado en muchos sitios algo que denominan rinoplastia ultrasonica. Yo quería que me dijera si esto es así o cómo se opera una nariz para que sea efectiva. Confunden al que ve esa publicidad o esa promoción o esa palabra. No hay una rinoplastia ultrasonica. La rinoplastia es siempre la misma. Lo que hay es un instrumento que funciona mediante ultrasonidos para uno de los pasos de la rinoplastia, que es cortar el hueso, pero solo, tampoco todo, solo en una parte, lo que llamamos nosotros osteotomías laterales y mediales. Entonces, no es más que un instrumento distinto. Que este instrumento facilita una cirugía menos traumática, sí es cierto, pero es cierto en manos menos hábiles, porque aquel cirujano que ya tiene mucha habilidad con sus instrumentos habituales, no le aporta gran cosa. Es decir, es un instrumento más. ¿Y cuál es el instrumento mejor para cualquier cosa? Pues el que uno usa mejor. Pues un violinista, ese violín que toca siempre, es el mejor que un Stradivarius, que vale mucho, pero no es el que él lo tiene pulsado. Pero bueno, resumiendo, la rinoplastia ultrasonica no existe. No hay una rinoplastia ultrasonica. Hay un instrumento para cortar que funciona mediante ultrasonido. Bien, y por ejemplo, en los casos, sobre todo, de gente famosa, a lo mejor que sale y vemos que se han operado de la nariz y que hay pues una hematoma en la zona, o grandes hematomas en la zona, cosa que también podemos ver hasta normal. Me han comentado que en Clínica Barragán la manera en la que se hace la operación, en la que se hace la intervención, evita en gran medida, o en un porcentaje muy alto, este traumatismo. Sí, yo utilizo una técnica que he ido desarrollando yo mismo. Cada cirujano va evolucionando por sí mismo y va desarrollando las técnicas, sobre todo los cirujanos que son inquietos, que son muchos en el mundo, y son los que van marcando el camino. Entonces, se van desarrollando porque no se queda uno con lo normal, sino que va queriendo mejorar. Uno de los problemas grandes que tenía la cirugía de nariz, la que yo hago hace muchos años, pues las primeras narices que yo hice, muchas de las cuales me han quedado muy bien, sobrinas, pero bueno, después de operado parecían que habían asistido a un combate de boxeo, porque los párpados hinchados como bolas, a veces costaba trabajo abrirlos, de la hinchazón que tenían, morados aquí, hasta las mejillas a veces se hinchaban, y esto era por el traumatismo que los instrumentos que utilizaba causaban. Al margen de que uno hiciese la nariz mejor o peor, en este caso. Entonces, he ido tratando de evitar el trauma y hacer la rinoplastia de una forma cada vez menos agresiva y cada vez menos traumática. De modo que he perfeccionado la técnica, si yo le digo que es una rinoplastia extramucosa, que es como la hago, extramucosa, le va a decir poco, pero bueno, para que lo entienda el profano o el lego, diría que es una técnica que respeta la mucosa y no la daña. Eso me evita tener que ponerle taponajes al nariz, perdón, al nariz, al nariz del paciente que ha operado. Es otro tema importante, porque es uno de los elementos más molestos para un paciente operado de nariz, son los tapones. El estar un par de días, o a veces hay quien los deja hasta una semana, con eso sí, que no pueden respirar por la nariz, tienen que respirar por la boca, y aparte que esos tapones de gasa se hinchan con la secreción. Sí, que es desagradable. Es desagradable. E incluso a veces al sacarlos, arrastran las costritas que se han formado en las heridas que se han hecho. Con lo cual va en contra del propio proceso quirúrgico. Exacto, sí. Bien, como yo no daño la mucosa, no necesito colocar tapones directamente. Una vez que he terminado, ubico la mucosa en su lugar con una esponjita, en un par de horas que eso ya está pegado, los quito y se acabó el problema. Y de la misma forma he desarrollado la habilidad para usar instrumentos muy delicados que no dañan las estructuras externas, como pueden ser venas, sobre todo una vena que hay aquí, la vena angular, que son las que provocan los grandes hematomas. Yo lo manejo con mucha normalidad, este tipo de instrumentos. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que es difícil, requiere práctica, porque no tiene ningún elemento que lo guíe. Los elementos tradicionales, que son los traumáticos, tienen unas guías que uno palpa por fuera con el dedo y van guiándole por donde ir, y eso daña muchísimo. Yo, pero, no veo nada, es decir, a puro tacto e intuición. Entonces, a mí, volviendo a la ultrasonica, no me aportaría nada cortar el hueso con un dispositivo ultrasonico, porque lo hago perfectamente bien con un dispositivo muy barato. Sí, desde luego hemos comenzado y terminamos diciendo que el doctor Barragán, a través de Clínica Barragán, pues ha creado escuela en estos 40 años de trayectoria profesional, que tiene un gran equipo de personas que se han formado con él, que forman parte hoy de la clínica, que realizan las cirugías y los tratamientos que no son quirúrgicos, que también hay muchos profesionales a lo largo y ancho de España y fuera de nuestras fronteras, que ponen en su currículum, con orgullo, que se han formado en Clínica Barragán y que siempre tiene la más moderna paratología, pero ante todo siempre son importantes las personas, cómo se trata al paciente, por eso les aconsejamos que llamen a Clínica Barragán al 91 300 23 55. La primera consulta es informativa y gratuita. Me ha quedado por hablar, nada más y nada menos. Por la operación de pecho, casi siempre elevación. Por el plasma láser. Profundizar en estos tratamientos nuevos de remodelación corporal que ha incorporado al centro para tratar celulitis, estrías, flacidez de cara interna de los muslos, de los brazos y la depilación láser. Así que va a tener que volver otro día, doctor. Bueno, estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias por este rato de charla. Gracias a ti, María José. Y a todos ustedes, pues que se mantengan sanos y saludables y si quieren mantener o mejorar su aspecto físico, pueden confiar en Clínica Barragán. Recuerden el teléfono 91-300-2355.